Si estás pensando en rendir una certificación de testing, lo más probable es que pienses en ISTQE. Y a partir de ahí te vengan un montón de preguntas. Por dónde empiezo a estudiar, dónde encuentro los materiales, aquí en contacto para ir a rendir, si está disponible en mi ciudad, en mi idioma y un montón de preguntas más. A lo largo de este video te voy a responder todas esas preguntas, algunas más que me suelen preguntar y además vamos a estar sorteando un examen de certificación. Pero antes déjenme contarles que este es un video patrocinado por los amigos de Brighttest y de SSTQE. SSTQE, para los que no lo conocen, es el Spanish Software Testing Qualification Board, es decir, es la autoridad de ISTQE en España. En su página van a encontrar proveedores de formación oficial y el material de estudio. Casi todo el material se encuentra en español para quienes quieran estudiar y rendir en este idioma. También nos acompaña Brighttest, que son proveedores de exámenes de certificación, no solamente de la certificación ISTQE, sino que también tienen otras certificaciones muy interesantes. Estos exámenes los pueden rendir de manera individual o también consultar descuentos por grupos y pueden ser de manera presencial o virtual. En su página también van a poder encontrar los cursos de formación de las diferentes certificaciones y anotarse directamente desde allí. Si visitan la página de Brighttest, no dejen de pasar también por la sección de webinars donde van a encontrar videos muy interesantes sobre testing en español y en inglés. De paso, hay un video mío que los invito a ver. Como tengo varias preguntas para responder, voy a intentar dejar los capítulos para que puedan ir directamente a la pregunta y a la respuesta que a ustedes les interesa. Empecemos por qué es ISTQE. ISTQE es el mayor esquema de certificaciones de testing del mundo. Tiene más de 800.000 certificados a lo largo de más de 130 países. Y esto no se sustenta solo, sino que hay una red conformada por tres tipos de entidad, digamos. Están por un lado los proveedores de formación oficial, que son aquellos que te van a dar la capacitación oficial que vos necesitas para ir a rendir. Siempre es recomendable tomar capacitaciones con estos proveedores oficiales. También está la otra pata que tiene que ver con los entes que proveen los exámenes de certificación, como por ejemplo Brightest. Y por otro lado están los distintos boards, que en este caso sería, por ejemplo, SSTQE, que es el representante de ISTQE en una determinada región. En el caso de SSTQE, la región es España. ¿Cómo es el path de certificaciones? ¿Por dónde empiezo en este camino? Bueno, creo que este gráfico que les voy a dejar les va a aclarar mucho todas esas dudas. Bueno, y acá entonces en la página oficial de ISTQE vamos a ir acá abajo de todo, que tiene el esquema de certificaciones con este gráfico que es bastante más comprensible y que claramente dice Start Here. Así que es por acá por donde debemos empezar. Por acá, ¿cuál es? Es este de acá. El Foundation Label Certified Tester. Y después cada uno puede elegir por cuál de las ramas seguir. Está la rama de agilidad, la rama core o troncal y la rama de especialista. Pero lo que sí tienen que hacer todos es el Foundation Label. Por eso este es el punto por donde deben empezar independientemente de qué certificación o qué camino después quieran elegir. Fíjense que hay algunos que están como con un MVP o en versión beta. Esto es porque se sigue actualizando la certificación o el esquema de certificaciones está vivo y está en constante crecimiento y constante actualización. Vayamos viendo cada uno de estos en detalle. Por ejemplo, si decidimos ir por la rama de la agilidad, vamos a encontrar con que hay dos niveles. El Foundation, pero de agilidad, donde vas a conocer todas las bases de las metodologías ágiles y de cómo es el testing en contextos ágiles. Y después está el nivel avanzado que te prepara para liderar equipos en contextos ágiles y adentrarte en un mundo un poco más técnico, donde se ve todo lo que tiene que ver con TDD, BDD, ATDD, Automation, Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Testing, algo de virtualización también, de virtualización. Entonces, ambos tienen como precondición haber hecho el examen del Foundation Label. Por supuesto. Ahora, si deciden ir por la rama troncal, hay dos niveles que tienen por delante. Por un lado está el avanzado. En el avanzado ustedes pueden elegir si hacen el de analista, el de analista técnico o el de manager, o los tres. Si bien están presentados uno arriba del otro, no son correlativos. La única correlatividad que tienen estos tres es el Foundation. Y después también tienen el nivel experto, que tiene dos especializaciones, la parte de gestión y la parte de mejora de procesos. Para seguir por este camino es necesario haber aprobado el Foundation, por supuesto, y el de test manager del nivel avanzado, este de por acá. Y también, o sea, no es solamente una cuestión de aprobar exámenes, sino que también se piden cinco años de experiencia en testing y al menos dos años de experiencia en el rubro en el que están por rendir este examen. En este caso, por ejemplo, sería dos años como test manager. Y bueno, tienen como dos especializaciones, dos subespecializaciones. La parte de gestión, propiamente dicha, de test management, o la parte de mejora de procesos. Y por último, tenemos la rama, que la certificación llama como especialistas, que en general es algún tipo de pruebas. Los tipos de pruebas que vemos en los cursos, bueno, es un tipo de prueba. Te especializás en un tipo de prueba, por ejemplo, en pruebas de usabilidad, de automatización, en pruebas de seguridad, mobile, inteligencia artificial y, bueno, por supuesto, todo lo que ustedes están pudiendo ver por aquí, por la pantalla. ¿Dónde consigo los materiales de estudio? Bueno, esto lo van a encontrar en el sitio de ISTQB, también en el de SSTQB, vayamos un ratito a sus páginas para revisarlo. Vamos a acceder a estas tres, por ejemplo. Van a encontrar que la estructura, más o menos, de la página es la misma. A la derecha ustedes van a tener todo el material para descargarse. Este es el de Agile, ocurre lo mismo, y este es el de Performance, lo mismo. ¿Qué es todo eso que tienen para descargarse? Bueno, por un lado tienen lo que es el sílabus. El sílabus son todos los contenidos que tienen que saber con la descripción básica de cada uno. Por ejemplo, fíjense, este es el caso del Foundation y les muestra, por ejemplo, en el capítulo 1, bueno, tienen que saber los fundamentos del testing. Y acá les dice, bueno, ¿qué implica? Bueno, que sepan tal cosa, tal cosa, tal cosa, con el nivel de aprendizaje que tienen que tener. Ya vamos a hablar de los niveles. Y bueno, después por cada una de esas secciones les cuenta un poquito. Pero fíjense que es bastante corto lo que les cuenta, escueto, digamos, lo que les cuenta de cada uno de estos temas. Entonces es probable que ustedes tengan que profundizar un poquito por afuera de este sílabus. También van a encontrar los modelos de examen, ¿sí? Los modelos de examen con sus respectivas respuestas. Y también van a encontrar la estructura del examen y las reglas, es decir, cómo fue pensado este examen. ¿Cuál es la duración? ¿Cuánto tiempo se extienden en caso de que lo hagan en inglés y no sean un nativo? ¿Si son solo preguntas multiple choice o requiere que resuelvan ejercicios? ¿Cuáles son los criterios de aprobación? Bueno, todas esas cuestiones están en estos documentos sobre la estructura y las reglas del examen. Fíjense que todos tienen, yo les decía, todos tienen más o menos lo mismo. Cierro el sílabus. Este es el Foundation, este es el de Agile, que también tiene el sílabus, los exámenes y la estructura. Y este es el de Performance, que lo mismo. Pero fíjense que acá en el de Foundation Label tiene como mucha más información. ¿Por qué? Porque es el examen más rendido, más ampliamente difundido y aparte es la base para todos los otros. Así que todos tienen que pasar por acá. Entonces, por eso es que además de tenerlo en PDF, lo tienen en formato móvil para cualquier e-reader. Y además, una particularidad de ISTQB, Foundation Label, es que antes estaba la versión 2011 y, bueno, hace unos años surgió la versión 2018. Entonces, un poco les cuenta en estos documentos cuál fue la motivación para hacer ese cambio y cuáles fueron los release notes. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo otro? Entonces, por eso es que tiene información adicional. ¿Cómo es la estructura del examen? ¿Cuántos puntos necesito para aprobar? Bueno, esas respuestas están en la página en cada una de las certificaciones. Si accedes a cada una de las páginas, vas a tener información detallada y resumida sobre esto. Mirá. Viendo nuevamente desde aquí, ustedes pueden ir a la certificación que les interese. Por ejemplo, el Foundation y la de Agile. Para entender un poquito cómo es la estructura del examen, en la misma página les resume, acá abajo, la estructura del examen. Por ejemplo, en este caso los dos son iguales. Les dice que tienen 40 preguntas, que suman 40 puntos. Es decir, que cada pregunta otorga un punto. Esto en las certificaciones de niveles más avanzados y expertos es distinto. Si hay preguntas con distintas valoraciones, pero en este caso es lo mismo. Y que se requieren 26 respuestas correctas para aprobar este examen. Y por último, bueno, la duración. Tienen 60 minutos en caso de que lo rindan en su lengua materna. ¿Qué son los objetivos de aprendizaje? Bueno, ISTQB pretende que vos conozcas los distintos temas con un diferente nivel de profundidad. A esos niveles de profundidad se los llaman K-Levels o Key Levels. Estos niveles van del 1 al 6. Y si ustedes se bajan cualquier sílabus, por ejemplo, van a ver que donde les menciona los temas, al lado les dice con qué nivel de profundidad se espera que sepan, para esa certificación, ese tema. Por ejemplo, en el nivel K-1 se pretende que ustedes puedan recordar. Es decir, que puedan memorizar de alguna manera ese concepto y poder reconocerlo. En el nivel K-2 se espera que puedan entender el concepto. Es decir, no solamente que lo puedan repetir como loritos, sino que también puedan trabajar con ese concepto, entenderlo, detectarlo, clasificarlo. En el nivel K-3 se espera que ustedes puedan aplicar ese concepto en un contexto dado. Entonces, si ustedes aprendieron una técnica, bueno, que dada un enunciado, puedan aplicar esa técnica a ese enunciado. Enunciado que después, en la vida real, será un requerimiento, una historia de usuario o cualquier otra cosa. En el nivel K-4 espera que puedas analizar. Es decir, que dada una determinada situación, vos puedas entender las distintas partes que conforman esa situación y poder tomar una decisión. En el nivel K-5 espera que vos puedas evaluar. Es decir, que dada un determinado contexto, vos puedas emitir un juicio, que puedas detectar inconsistencias, que puedas detectar mejoras. Y por último, el nivel K-6 pretende que puedas crear. Es decir, que puedas reconocer patrones, que puedas crear un proceso, un procedimiento, que puedas elaborar algo. Todos los exámenes del Foundation tienen objetivos de aprendizaje del K-1 al K-3. Después, vieron que había como distintos niveles en la certificación. En los niveles avanzados van del K-2 al K-4. Y en los niveles expertos van del K-2 al K-6. ¿Cuánto tiempo tengo para rendirlo? ¿Y cuánto tiempo adicional se agrega en el caso de que lo diera en inglés? Como saben, ustedes pueden rendir el examen en español, en inglés o en cualquier otro de los idiomas en los que está publicado. Ahora bien, mi sugerencia es que, independientemente del idioma el que elijan ustedes para rendir la certificación, siempre estudien en el mismo idioma en el que van a rendir. Porque muchas veces las traducciones no son tan literales o no son tan adecuadas. Entonces, por ahí están hablando de un mismo concepto y no se dan cuenta. Entonces, si van a estudiar en inglés, rindan en inglés. Y si van a rendir en español, estudien con todo el material en español. Dicho eso, respondo entonces a la pregunta de cuánto tiempo tengo. Bueno, yo les había mostrado en las respuestas anteriores que si acceden a la página de cada uno de los exámenes, ahí les dice, entre toda la información, el tiempo que tienen para rendir ese examen. Por ejemplo, en el caso del Foundation Label, ustedes van a tener 60 minutos para responder esas 40 preguntas. Ahora bien, si ustedes lo rinden en inglés y el inglés no es su lengua materna, van a tener un 25% de tiempo adicional. Es decir que, en este caso, por ejemplo, en lugar de tener 60 minutos, van a tener 75 minutos. ¿Cuánto tiempo tengo para responder a cada una de las preguntas? La verdad es que el cronómetro empieza cuando empieza el examen y termina cuando vos lo terminás. No es que está asociado a una pregunta. Entonces, vos podés tomarte el tiempo que necesites para responder cada una de las preguntas. Por ahí, si te excedes en una, lo compensás en la otra. Lo recomendable es empezar a responder las preguntas que ustedes saben y dejar el resto para el final porque después podés volver. Entonces, apuntar a responder la mayor cantidad de preguntas posibles, sobre todo en el Foundation Label, donde cada una de las preguntas vale un punto. Por ahí, en otros exámenes, donde hay otro tipo de ponderación, bueno, la estrategia sea distinta. Pero en este caso, para mí la sugerencia es esa. En el caso del Foundation, ustedes tienen 60 minutos, si no usan la extensión de tiempo por el inglés, supónganse que no, tienen 60 minutos para responder las 40 preguntas. ¿Cómo fue pensado este tiempo? Bueno, fue pensado para que las preguntas del K1 sean respondidas en un minuto. Las del K2 les lleven uno o dos minutos y las del K3 les lleven tres minutos. Ok, quiero empezar a estudiar para la certificación. ¿Por dónde empiezo? Bueno, el paso uno es, obviamente, descargarse los materiales, que ya les mostré desde dónde se descargan los materiales. El paso dos es lo más fundamental, porque es la Biblia, digamos, es ponerse a leer el sílabus. Entonces, tienen que leerse todo ese sílabus. Ese sílabus es un poco escueto. Entonces, si hay algo que a ustedes no les queda claro, que quieren profundizar o lo que fuera, tienen que buscar información adicional. Por ejemplo, en Internet hay un montón, en YouTube, en este canal, hay bastante material para la certificación, en mi curso de introducción al testing, en cursos, pueden tomar algún curso también de algún proveedor oficial de la certificación. Lo importante es que no se queden solamente con lo que diga el sílabus, y que lo que dice el sílabus quede bien comprendido. Sobre todo, fíjense que hay una parte en el sílabus que les dice cuáles son las keywords de cada uno de los capítulos. Entonces, ustedes tienen que, esas keywords tienen que saber la definición. ¿Y cómo saben la definición? Porque ISTQE también provee un glosario. Les voy a dejar el link a la página del glosario para que ustedes puedan también consultarlo y no se queden solamente con el sílabus, sino también con las definiciones de ese glosario. Una vez que ya se leyeron todo el sílabus, que entendieron lo que dice ahí, que complementaron con material adicional, que tomaron los cursos de formación y demás, sugiero que vayan y hagan práctica. Que esto no debería ser primero una cosa y después la otra, sino que estaría bueno que vayan mechando un poquito y un poquito. Y en este ir y hacer la práctica, si ustedes buscan, hay un montón de exámenes, de modelos, de ejercicios, de simuladores, hay de todo. Obviamente no son los mismos que le van a tomar en la certificación, pero muchos son de gran ayuda. Y a propósito de esto, aprovecho para contarles que yo tengo un curso en Udemy, donde resolvemos las 120 preguntas de los modelos de exámenes oficiales de ISTQB. O sea, los modelos de exámenes que ISTQB tiene publicados, resolvemos cada una de esas preguntas. Y no solamente les doy la respuesta, sino que además explico cómo hacer para llegar de esa pregunta a esa respuesta, porque la respuesta también la tiene publicada ISTQB. Pero lo importante, lo interesante, es que alguien te cuente, bueno, por qué se razona de esa manera, por qué esa es la respuesta, por qué las otras no son las respuestas, y dónde podés encontrar información adicional o en qué parte del sílabus se hace referencia a cada una de esas partes. Entonces, si les interesa este curso, también les voy a dejar el link en la cajita de información, pero les voy a dejar por acá arriba el link directo, así pueden ir hacia Udemy. Y una vez que ya resolvieron todos los exámenes, hicieron todas las prácticas, tienen esa seguridad de, bueno, ahora ya puede ir a rendir, el siguiente paso es contactar a un ente certificador para poder acordar el día y horario y eventualmente el lugar, si no lo hacen online, para rendir la certificación. Entonces, acá es donde aparece Brightest. Y los invito a que los contacten para poder rendir la certificación de ISTQB o cualquier otra de las certificaciones que ellos tienen publicadas. Les voy a dejar acá abajo el mail, info arroba brightest.org, y si no, en la página, y si no, a través de las redes sociales. La verdad es que están muy presentes, tienen mucha presencia en congresos, en conferencias, están muy cerca de la comunidad de testing y son súper amables, súper agradables, así que no duden en escribirles porque los van a acompañar muy bien en este proceso del examen de certificación. Bueno, ya les conté todo lo que querían saber, todo lo que me suelen preguntar sobre la certificación. Si hay algo que quedó pendiente, por favor, déjenlo en los comentarios. Si es algo cortito, así al pie, lo respondo en los mismos comentarios. Si es algo más largo, podemos armar un nuevo video al respecto. Y ahora sí, yo les había dicho que había un sorteo, íbamos a sortear un examen de certificación provisto por Brightest y junto con SSTQB y obviamente asociado a las membresías de este canal. Hace poquito relancé las membresías de este canal y les conté que aquellos que eran del plan fanático iban a participar de sorteos. Y miren cuál es el primer sorteo, entre todos los fanáticos vamos a estar sorteando un examen de certificación. Por supuesto que los que sean fanáticos no solamente van a acceder a este sorteo, sino también a videos exclusivos, al consultorio tester, al vivo que vamos a hacer este mes de noviembre. Entonces, tienen tiempo de sumarse durante todo noviembre como fanáticos para participar del sorteo. Al final de noviembre, a principios de diciembre, vamos a estar haciendo el sorteo y vamos a dar a conocer él o la ganadora por redes sociales. Por último, si quieren acceder a las membresías, lo único que tienen que hacer es hacer clic en el botón de unirse o join que está abajo de este video o de cualquier otro de los videos del canal. Si quieren información adicional, les voy a dejar por acá arriba el link al video donde presento las membresías y también abajo un link a mi página donde les resumo cada uno de los planes de las membresías. Ya estoy cerrando el video. Quiero agradecer nuevamente a la gente de Brightest y de SSTQE por el apoyo en este video, por proveer este examen de certificación para sortear a ustedes, por participar, a todos los que van a participar. Y seguramente si estás viendo este video es porque vas a rendir el examen de certificación. Así que muchos éxitos en eso. Como siempre les digo, suscríbanse al canal, dejen sus likes, compartan el video y nos vemos la próxima. Gracias.